Lombana, Rux y Méndez. Rómulo, ¿qué hará usted, Rómulo Rux, para resolver el desorden y la corrupción del sistema de salud que por años nos han heredado los partidos políticos y que el gobierno actual no ha sido capaz de resolver? Como dije en mi primera intervención, Marco, nosotros tenemos una crisis de salud y una crisis que data de décadas y que se ha venido empeorando. Y ahora mismo, durante estos cinco años de gobierno, los niveles de abastecimiento de medicinas que nosotros logramos llevar al 98%, ahora han estado entre 50 y 60%. El que está pagando el precio por esa falta administrativa, porque alguien no está haciendo su trabajo, son los panameños, son las familias panameñas, son jóvenes, padres, esos jubilados que tienen una jubilación pobre, una jubilación que no les alcanza para nada y aún así tienen que ir a gastársela comprando medicamentos porque alguien no está haciendo su trabajo en la caja del Seguro Social o en el gobierno. Estoy de acuerdo que hay que reformar y despolitizar las instituciones públicas, incluyendo el MinSA, incluyendo la caja, pero tenemos que unificar los sistemas de salud para dar un servicio de calidad. ¿Qué rol le ves tú a la posibilidad de que las reformas de la caja del Seguro Social en efecto puedan resolver situaciones como la mora quirúrgica, la mora en las citas, el desabastecimiento y falta de medicina en la caja del Seguro Social, un sistema inoperante y una corrupción y burocracia permanente en un sistema de salud que le niega a los panameños el nivel y la calidad de salud que se merecen? Concuerdo contigo de que debemos revisar la ley de la caja. He dicho y lo reitero que debemos separar el servicio de salud de lo que es el manejo de pensiones y en el sistema de salud tenemos que lograr la integración del MinSA y de la caja del Seguro. Lo más importante es que nosotros nos enfoquemos y dan servicios de calidad. Mientras logramos el abastecimiento en el tema de medicamentos, tenemos que darle medicinas garantizadas a nuestra gente sin que tengan que pagar otra vez.